¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡ �鸟! ¡Ah! ¡ enabled, effectivement! ¡T 보여드�irá al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasó en esta fecha que en ese tiempo todavía era como más chiquita, ¿no? Pues lo que pasa es que fue la primera vez que se inició el Mundial de Baja el Mundial de Sunboarding se inició allá en Mexical y fue la primera vez Yavidan, ¿tú quedaste en...? No, Daer quedó en tercero. Segundo, se llevó segundo. Ah, segundo, sí, cierto. Segundo, este Ari se llevó segundo también en femenil y este año también va a ser el inicio, nada más que va a ser el 22 y 23 de marzo allá en Mexicali, en la Duna de Cuerbitos, ya estamos ahí puestísimos para ir a cubrir hasta las entranas de este año. Que es una duna de aproximadamente 200, 250 metros Quizá no tan alta, pero sí muy rápida, que además los riders conocen muy bien. Hay mucha gente en las inmediaciones de Mexicali que lo practica y también me da mucho gusto que al ser un Mundial vienen los mejores del mundo mucha gente que vino de Oregón, vino el campeón Jacomo Díaz desde Brasil a participar y seguramente lo veremos también este año. Así es, también el inventor del sunboarding recordemos que es un deporte que surgió antes que el snowboarding Porque mucha gente llega a pensar que fue al revés, ¿no? Sí, lo que pasa es que dicen son tablas... Es más reconocido, tal vez el snowboard... Es más comercial. Más comercial, exacto pero el sunboard por primera vez. Sí, no hay dunas en todos lados. Y vino Dr. Dune, que te decía el inventor y seguramente lo vamos a poder ver esta ocasión, 22 y 23 de marzo allá. Un saludo a Keiko Morales que es el organizador y primer promotor del sunboarding en México. Estaremos viendo más competidores, vienen mujeres importantes porque la verdad es que sí, o sea, el sunboard va creciendo aquí en México, están promocionándolo un poquito más, pero ¿qué pasa con el lado femenil? Pues va a estar digamos que la iniciadora del lado de las chavas, esta palomita no recuerdo su apellido, pero de hecho ella va a estar jueceando No va a haber categoría femenil en esta ocasión pero esperemos que llegue. No está anunciada, pero yo creo que podemos Si va a haber principiantes No, no, no. Yo lo organizo, a ver Keiko pongamos ahí. Keiko, es una queja a Keiko directamente ¿Cómo en una competencia no hay mujeres? No hagan lo mismo que en el downhill. Y hay bastantes mujeres pero luego quizá no hay tanta rivalidad o no hay tantas participantes. Ya veremos, me voy a ir yo a ver si no. Órale. Vamos a jugar. No, y es que además es difícil yo creo la organización porque subir es todo un problema, entonces tener a los atletas arriba listos para despegar y todo es bastante complicado porque a pesar de que es una duna de 250 metros, te tardas 40 minutos en subir. Además hace un calor infernal para toda la gente que no conoce Mexicali Sí, sí, está pesado. Sí, y de hecho el evento va a ser el mero 23 de marzo. El 22 quiero invitar a toda la gente que esté por allá en Mexicali, Tijuana, que le caigan por allá porque va a haber clínicas, va a haber carreras, digamos que previas, prácticas y se va a poder competir con los riders profesionales. Y además decirles que esta duna sirvió también de escenario para grabar Star Wars, Resident Evil también Resident Evil. La verdad es que Baja California es un estuche de bonerías, digo, no es porque yo sea de Baja California, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero no, 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 para nada, pero la verdad es que tiene muchas ventajas para el deporte extremo, tiene todos los, bueno algunos de los componentes, el mar con olas, del pacífico, tenemos buenas dunas, hay albercas para patinar tenemos la Baja 1000, tenemos mucho off-road y este evento, de verdad si andan por Mexicali, por Tijuana, por Rosarito, por Tecate por Ensenada, dense una vuelta al Baja Sandberg 2014 ya que es un nuevo deporte para nosotros los mexicanos que no estamos tan familiarizados, entonces dense una vuelta para que se enamoren de un deporte diferente y si viven en Baja que pueden practicar bastante. No, y que incluso también la gente que vive en Sonora o que vive cerca de la frontera en Estados Unidos porque de Phoenix el año pasado vinieron muchos a... O de California también. Sí, de California también pueden ir, la verdad es que es un deporte muy interesante y que es una fecha mundial en México, ¿no? Hemos dicho, destacamos cuando fue una fecha del campeonato mundial del motociclismo, cuando es la fecha del rally, que es una competencia fía, esta también es una competencia al mismo nivel porque es un mundial. Así es y también se va a llevar a cabo en Chile en Brasil, ¿no? Entonces es cinco paradas, cinco países van a estar ahí compitiendo esta es la primera y sí, es muy divertido y además no es peligroso ¿Cuál es la fecha en la que va a estar esto? El 23 de marzo. Ok, gente de Baja California, si son de Tijuana o Rosarito, recuerden que hay un lugar que se llama Los Arenales, que está entre Tijuana y Rosarito exactamente. La Duna de Cuervitos. No, no, no. Este es en Cuervitos. Sí, 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 pero que en la otra, para que se vayan practicando, que vayan familiarizando un poco y luego puedan llegar a esta fecha y competir contra los grandes un poquito más experimentados, ¿no? Ok, y vivimos buenos buenos riders, hay riders de ahí de Sonora que tienen un buen nivel, esos backflicks de Chihuahua también, de Chihuahua hay unos muy buenos riders, ¿no? Entonces, ahí estaba Doctor Dune en escena. Oye, porque además, Paco, otro brasileño que destaca en tabla, ¿no? Lo hemos dicho en el skate, en el wake, en el surf y otro deporte de tabla que un brasileño es el mejor. Oye, yo la verdad los veo en la arena, todo el tiempo están en la arena, miren a Dios. Ah, que no, y aparte super nadie. Ahí estaba aprendiendo. 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 Pero además, todavía tengo arena de hace un año en algunas maletas que llevé. Oye, te dejaste el cabello desde entonces, ¿verdad? De desardo, ¿qué? No, y luego, no, muy mal. Muy mal, niño. Yo la verdad los veo todo el tiempo en la arena. Ve, 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 ve. Todo el tiempo están en la arena. Mira, Paco no, Paco no, Paco bien. ¿Qué diferencia hay entre la nieve y la arena? Yo creo que en la arena... Es menos rápida, yo creo. Sí, es menos rápido, se atora mucho. Hay menos velocidad. Dependen las condiciones del clima, porque en la nieve, sin duda, la fricción es menor y aquí le pones cera a toda la tabla y depende si hace mucho calor o menos calor o depende la calidad de cera que le pongas se derrite más rápido y te da menos fricción con la arena. Entonces, de eso puede también depender la velocidad. Guau, Yavidán, eres todo un rockstar del santo. Eso hizo un backflip. Oye, hizo un backflip. Sí, ahí está. Y se cayó de espaldas porque... Por eso es layback. Ahí va. Ahí está. A las denas de Avidán. Sí, ¿cómo no? Mira, ya le estaba agarrando la onda. Y ve, ve, ve. Ay, me voy, me voy. Para la primera vez que lo hacían... Ya vi, hoy es día de buleo, déjate. Déjate querer. Pues muchos patrocinadores, mucha gente apoyando muchos medios y obviamente Adrenaline Extreme ahí en primera fila cubriendo este mundial de sunboarding allá en Mexicali. Y además, recordar que hay dos modalidades. Está la modalidad Slalom, en donde es llegar del punto A al punto B lo más rápido posible y la modalidad Bestrick. Cruzando las puertas. Cruzando las puertas, por supuesto, que están ahí. Y también la modalidad Bestrick, que es en una rampa más grande. Bestrick Big Air. Digamos como Big Air. Así es. Y también, pues, agradecer la invitación a Adrenalina, que a un servidor me invitaron a conducir. Entonces, vamos a estar echando grito allá. A conducir un coche. Vamos a estar echando grito allá. O sea, va a ser el chofer, básicamente, pero... Sí, digamos que del hotel al Sport. Yo lo sé. Yo voy a ser el conductor de resignado. Oigan, pero quiero... ¿A quién te vas a llevar ahora? Pues está... Ya sé, acá... Este... No sé, el productor... Estoy muy contenta. ¿Qué pasa? Hay que echar un volado yo. Daher estaba puesto, no sé, a la mera... Yo me gustaría irme, la verdad. Vamos a ver quién va. A mí me gustaría irme, pero otra vez quiero decirle a la gente, vayan a este evento. Si no quieren participar, mínimo para conocer el deporte, yo creo que siendo bajacalifornianos o sonorenses, tienen un lugar muy, muy amplio para practicar este deporte durante todo el año. El chiste es que vayan, lo conozcan, se enamoren y empiecen a practicar, porque es la única manera en la que podemos crear que este deporte crezca más, ¿no? Yo la verdad nunca he estado ahí. ¿Cómo llegan, eh? ¿Cómo llegan? ¿En camionetas? Tienes que llegar en cuatro. Mira, está entre Mexicali y San Luis Río, Colorado. Y está, haz de cuenta... O sea, hay carretera cerca. Hay carretera, te bajas... Llegas en tu carro, te pones ahí y ahí está la duna. Pareciera que estás en el mero desierto, pero está ahí súper accesible. De la carretera se ven las dunas, entonces sí llegas. Y además es un buen día en donde pueden ir a convivir entre amigos, entre familia, te llevan una sombrilla. Se le hagan, me le gusta a Navidad. Digo, si no quieren, te pueden tomar un juguito. Los ojos digo yo que ando sencillo. Te tienes que llevar unos gogles de este tamaño. Tú necesitas doble gogle, uno para cada ojo. Una pecera en cada ojo. ¡Guau! ¡Qué poca! Pero nada, sí, dénse una vuelta. Paco, ¿qué nos puedes decir de la experiencia en una tabla de sangre? Pues que es muy... Olvídate, es increíble. En el DF... Ay, lo que estamos viendo, digo... Sí, espérate, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo saludos ahí, porque ayer se volvió loco Facebook. Facebook. Pedí quien quería saludos, entonces, pues, mandaron más de 80 saludos. Entonces, en lugar de decirlos uno por uno, estamos poniendo en pantalla. Para que se vean, ahí están todos ustedes, todos los saludos. Yo le iba a dar like, pero dije no. Gracias a todos los que sintonizan el programa Adrenaline Extreme. Para nosotros es un orgullo que estén pendientes de los deportes extremos. Estamos tratando de... de hacer una revolución, ¿no? Con esto. Ya está, observo. Ya está. Nada más gracias totales a toda esa gente que nos sigue, que le preocupa el ojo de bazooka, que le preocupa la forma de beber de Yavidán. Ahí está la vida, dice, saludos a Yavidán Balayí. ¿A quién? De Yavidán Balayí. Y además a toda la gente que nos manda fotos, que nos dice spots, de dónde, hasta los rincones que nosotros no sabemos llegamos. A toda esa gente, muchas gracias. Ahí está, y de muchos deportes, porque además no solo de skate, ahí hubo saludos, hubo gente de BMX, gente de... De todos. De parkour, ahí también. Entonces ahí está increíble, la verdad, la respuesta está súper chida. Un saludo ahí a toda esta banda que está ahí posponiendo ahí sus opiniones. Pues que pongan algo ahora, ¿no? Que nos escriban más seguido. Yo sí tengo saludos especiales a toda la gente que corrió en Chihuahua. En especial a su mamá. A mi mamá, no. A la señora Rojas. ¿Corrió en Chihuahua tu mamá? Un beso a la señora Rojas. A varios amigos, también un evento internacional bastante grande, una de las carreras ultramaratones más famosos, el caballo blanco de 80 kilómetros. Saludos a todos los que lo acabaron este fin de semana. Muy bien. 80 kilómetros, bravo. No, la mamá de Yavidán sí es atleta, no él. Es la mamá. ¿Neta corrió tu mamá? Sí, pero ahí está. Para todos también, porque todos se dieron cita, siempre vienen japoneses, vienen ingleses, vienen norteamericanos. No, y cuando su mamá se va a correr... ¿Y tu papá ya la corre o no? ¿Cuál? O sea, la misma. ¡Guau! No, la verdad es que... El gas, el gas. Es que cuando el ojo lo trae chueco ya se pone loco, pero también... El ojo de tondera o qué trae. Pero también, pues un agradecimiento a la mamá de Yavidán que les dejó la casa sola porque están muy, muy agradecidos con su mamá. Que hacen unas fiestas. El señor productor. Dios mío, al nene, o sea, el nene es el hermano de Yavidán y Yavidán hacen unas fiestas en su casa. Señora, sí es cierto. Sí es cierto. Yo he estado ahí. ¡Yo he estado ahí! Por eso le dicen el corredor del ultramaratón a Yavidán. del ultramaratón de Chupe. Ya gobiernes, por favor, ya gobiernes. ¿Qué más nos trajiste? Ya gobiernes. Ok, hay una invitación a Huatulco. Queremos agradecer ahí al Instituto de la Juventud de Huatulco porque el año pasado hicieron un torneo estatal que tuvo buena premiación. Hubo 18 mil pesos en efectivo para los competidores y este año ya se va a abrir el espectro, va a ser más grande el premio y va a haber un premio ahí más significativo. ¿Es solo para los que viven en Huatulco? No, no, este va a ser nacional ya, ahí en la playa de Chahué que además está clasificada como playa perfectamente limpia y va a haber más rampas, va a tener más producción. Estamos viendo imágenes de lo que fue el torneo el año pasado. Entonces, también importante que le caiga a toda la banda porque va a tener un propósito pues digamos relevante que es impulsar la creación de un skate park. Y eso es importante, digo, en un lugar como Huatulco que lo más reconocido que está muy cerca de Puerto Escondido, Oaxaca, es el surf, es el bodyboard. Entonces, ver que ya el skate está evolucionando en lugares como este puede ser nuestro propio pequeño California. y sobre la playa ven a la playa. Qué belleza. Es como California, como ir a Huntington, como ir a Santa Mónica. Sí, y es a estarlo ahí, está patinando al lado del mar, la brisa, los copitos. Y si te da calor agarras una tabla de surf y te vas a surfer. Qué bonito. Va a estar increíble. Estas imágenes de ahí de Origina Studios están, pues nos dan una muestra de lo que va a ser este año. Me gustaría que fuera un torneo grande y invitar a toda la banda, por favor vayan, porque de verdad crear un skatepark en Huatulco va a ser muy importante. Un reconocimiento ahí a la banda de skaters Huatulco que son los que están promoviendo, obviamente, pues ahora sí al gobierno, ¿no? Gracias, gobierno. Al gobierno municipal de Huatulco. Cuando se le reconoce hay que aplaudirlo. Claro. Y además que la playa sea una de las playas más limpias de México, también estuvimos en Playa El Chileno, que es la playa más limpia de Latinoamérica y ahora esta que también quede, ¿no? Que quede limpia, que sea un espacio recreativo, sano y que, bueno, ahí sí sudas porque sudas, ¿no? Con el calor. Pues seguramente. Van a ponerle ahí su lonita para que no haya tanta bronca y va a mejorar mucho la producción en este año. Paco, yo siempre tenía una pregunta que va a ser muy tonta. ¿Por qué a veces avientan la tabla o sea, agarran la tabla y le pegan al piso? Parece que es como un impulso. No, no, es un impulso. Cuando no te sale el truco y que sientes todo el coraje entonces digamos que agarras lo primero que tienes a la mano y a veces te arrepientes, ¿no? Sí, porque han llegado a romper tablas, me supongo yo. No, de ese golpe no se rompe el tabla. Ah, ok, bueno. Pero sí se rompen caras. Es como el... Si te llegan los caras es como dar un golpe así en el puño. Pero es también es como un güey. O sea, tiene muchos significados porque yo los he visto festejar pegando. Pegando. O también los he visto golpear de frustración pegando. Es que somos como muy... Muy raritos, ¿no? Es como el frío de Italia sirve para todos. El Festival Extremo Huatulco 2014 se llevará a cabo en Huatulco los días 17 y 18 de mayo con un objetivo de impulsar el skate en un lugar como este es muy, muy importante que no solo se casen con el surf, ¿no? Que conozcan que hay más deportes de tabla intensa. Además, van de la mano, ¿no? Muchos skaters les gusta surter. Emilio Fernández que es realmente él viene de una familia de surfista. Tiene una tienda de surf. Una escuela de surf. Una escuela de surf y él es patinador profesional. Y también le gusta surfer. No, también. Y su novio también surfea y patina. Entonces son la pareja... Un saludo a Ceci. Es la novia de Emilio. Oye, Paco, y este otro lugar donde va a haber skaters es el Hell and Heaven, ¿no? Que ya se viene y va a haber una pista de skate. Una pista de skate. Mañana vamos a darnos una vueltecilla ahí con la banda de Hell and Heaven y va a estar increíble porque además pues ustedes son bandas que estuvimos escuchando cuando éramos por allá. Yo ni nacía. No, ni la verdad. Yo ni nacía, la verdad. Ay, me encanta. Escuchar aquí, estar patinando, escuchando aquí Don San Roses, Ramstein, ¿no? Bueno, viene un cartel enorme. No se despeguen. Aquí vamos a tener detalles. Seguramente también tendremos boletos para todos los que estén Con el señor Paco Camino que se los clava a todos, ¿no? Se los queda. ¿Les sobran o les faltan? ¿Les sobran o les faltan? Tengo de abajo. ¿Les sobran o les faltan? Soy Paco Camino. Así con sus muletas. ¿Les sobran o les faltan? Ya después de que se lo bulearon ayer. Sí, sí, sí. Que no estaba. Se está cobrando la de ayer. A mí me impresiona, Paco. ¿Sabes que Sabor Romo te buleó horrible? Sí, ya sé que me bulearon, o sea, maldita sea. Que le soplabas a la corneta. Para que sonara más burro y no sé qué. ¿Cómo van a decir que le sobra la corneta Sabor Romo? O sea, por favor, todo el mundo sabe que le encanta. Por favor, no me hagan reír. Ya salió aquí el asunto. El burro hablando de orejas. El ojón hablando. El ojón, no, el medio ojón, porque hoy un ojo está chiquito. Pero entonces, bueno, muchísimas gracias. Échame las llaves, por favor. Te voy a echar, pero a volar. Muchísimas gracias, Paco. Ya, ya, ya. Vamos a acabar el bolión. Un segundo. Gracias, nos estaremos viendo la próxima semana con más de skate, más de surf. Y viene Luis Carlin con su hashtag de viaje que se fue con un bombonazo. Banearias a Big Bear, California. Vámonos.